Moni Vidente es una de las pitonisas más atinadas y esta vez la vidente causó revuelo, debido a una predicción que hizo en el programa hoy, pues aseguró que Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, se divorciará del capo una vez que termine su juicio. Otra predicción que causó mucha emoción fue la de que Alfonso Cuarón ganará tres Oscars en la próxima edición de los Premios de la Academia, gracias a su exitosa película, Roma. Este será el futuro entre Emma Coronel y El Chapo.